4 mil morosos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillados siguen en la incertidumbre pues pretenden aumentarles a 18 el número de meses para que se regularicen ante la Dirección de Recuperación de Deudos y Ejecución Fiscal, DRAEF, de esta parada estatal, pero de no hacerlo seguirían los procesos de embargo ante las mentiras que realiza el director de la capa, señalan habitantes de Chetumal. Un decreto que lleve dos o tres meses, o sea, por favor, quieren cansar a la gente, nos están dando a tole con el dedo, es lamentable, es decepcionante y es una burla, porque nosotros desde la primera audiencia que fue aquí hecha en el vestíbulo del 10 de abril, pedimos que se detengan los intereses, aquí lo preocupante son dos cosas, los embargos, que ya se comprometió a que se detienen, a que se han detenido, pero los intereses siguen creciendo, por supuesto, los embargos se han detenido de forma verbal, en la última cifra que nos dio el mismo director de la DRAEF, aproximadamente 4 mil personas, pero solamente en Otompe Blanco, pedimos datos de que nos digan a nivel estatal, porque tenemos manifestación de otros usuarios en otros municipios que están siendo coaccionados de la misma forma, 4 mil de los cuales solo él ha atendido un alrededor de 690 en la Efraín Aguilar. Teresa Pérez Suorcia dijo que a estas personas les quieren quitar, les quieren dar a tole con el dedo y cansarlos, pese a que muchos ya demostraron que no pueden pagar cantidades tan altas y estratosféricas y no se han dado soluciones factibles para ambas partes. En reunión entre estos habitantes y el director de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, se busca privilegiar con más meses a los morosos de esta comisión y que estén en posibilidad de atender sus propiedades sin riesgo de embargos, sin embargo, conformes con la postura asumida este día por la parada estatal y sus directivos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.